¿Qué es la creación del espacio para la memoria y los derechos humanos? Esto fue posible gracias a la larga lucha de los organismos de derechos humanos y la decisión del Presidente Kirchner acompañado por el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Hace mil años los organismos de derechos humanos entramos a este lugar a gritar por primera vez los 30.000 presentes por nuestros hijos, hermanos, esposos, padres y compañeros. Pisamos este lugar que comenzaba a dejar de ser la EPA con el dolor de que aún no podíamos abrazar ni la verdad ni la justicia. Fue una jornada histórica de emociones compartidas, un gesto vital para nuestra democracia. Desde la dictadura denunciamos los crímenes ejecutados en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ESMA, y demandamos que se hiciera justicia. La EPA es emblemática porque ha sido bastión de las políticas de impunidad, el proyecto político de Nacer, el fracasado intento de reconciliación del expresidente Menem, las negativas del gobierno de Benarúa. La ESMA es emblemática porque en el mundo resonaron las voces que anunciaron las desapariciones de las monjas francesas, los juicios en Italia y en España y la extradición del cérdico cabalo. La ESMA es emblemática porque los asesinos como Alfredo Astinsky declararon públicamente su capacidad para matar y otros como Rolón y Pernías intentaron defenderse para no ser echados de las fuerzas, justificando el sistema de exterminio. Frente a esto, los organismos de derechos humanos promovimos un debate público para desembarcarse, hicimos los escrachos, nos presentamos entre la justicia y logramos que este pedido no fuera demolido ni vaciado de contenido. Y con la misma fuerza impulsamos los juicios por lo que hoy todos los genocidas están siendo juzgados por cada una de las víctimas de por aquí pasaron. Y también luchamos para que fuera un lugar de memoria. Diez años después, seguimos reafirmando nuestro compromiso de convertir este sitio, que fue un lugar de horror y muerte, en un espacio de acción y aprendizaje. En un territorio que invita a la sociedad argentina a pensar su historia, su presente y su futuro. Hoy es memoria. Hoy estamos haciendo memoria en esta plaza de los derechos humanos que antes fue plaza de armas. Hoy es justicia. Es por ello que preservamos este lugar como prueba de las causas judiciales. Hoy es identidad. En la recuperación de nuestros nietos, la isma nos mueve porque acá desaparecieron nuestros seres queridos. Acá, nuestras hijas, nuestras madres, hermanas, parieron a nuestros nietos. Hoy es cultura en cada artista plástico que pone su trabajo. En la fotografía, la música, el cine, el teatro, en cada iniciativa que promueve el debate sobre la dictadura cívico-militar y sobre los derechos humanos en nuestro presente. Hoy es memoria, es justicia, es militancia, es cultura y es educación. Pero en especial la ex-ESMA es construcción colectiva. A 10 años de aquella visión histórica de Néstor Kirchner, este es un espacio de puertas abiertas. Por eso, convocamos a los 40 millones de argentinos a apropiarse de este espacio. Que es para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Por eso, compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre. Gracias.